El viejo farol. ¿Has oído la historia del viejo farol de la calle? No es muy alegre, por cierto. Sin embargo, vale la pena oírla. Era un buen farol que había estado alumbrando la calle durante muchos años. Lo dieron de baja, y aquella era la última noche que desde lo alto de su poste debía enviar su luz a la calle. Por eso su estado de ánimo era algo parecido al de una vieja bailarina que da su última representación, sabiendo que el día siguiente habrá de encerrarse, olvidada en su guardilla. El farol tenía miedo del día siguiente, pues no ignoraba que sería llevado por primera vez a las casas consistoriales, donde el ilustre consejo municipal dictaminaría si era un útil o inútil. Decidirían entonces si lo enviarían a iluminar uno de los puentes o una fábrica del campo. Tal vez iría a parar a una fundición, como chatarra, y entonces podría convertirse en mil cosas diferentes. Pero lo atormentaba la duda de si en su nueva condición conservaría el recuerdo de su existencia como farol. Lo que sí era seguro es que debería separarse del vigilante y su mujer, a quienes consideraba como su familia. Se convirtió en farol el día en que el hombre fue nombrado vigilante. Por aquel entonces la mujer era muy peripuesta. Sólo al anochecer, cuando pasaba por allí, levantaba los ojos para mirarlo, pero de día no lo hacía jamás. En cambio, en el curso de los últimos años, cuando ya los tres, el vigilante, su mujer y el farol, habían envejecido, ella lo había cuidado, limpiado la lámpara y echado aceite. Era un matrimonio honrado, y a la lámpara no le habían estafado ni una gota. Y he aquí que aquella era su última noche de calle. Al día siguiente lo llevarían al ayuntamiento. Estos pensamientos tenían muy perturbado al farol. Imaginaos, pues, cómo ardería. Pero por su cabeza pasaron también otros recuerdos. Había visto muchas cosas e iluminado otras muchas, acaso tantas como el ilustre consejo municipal, pero se lo callaba porque era un farol viejo y honrado, y no quería despotricar contra nadie, y menos contra una autoridad. Pensó en muchas cosas mientras oscilaba su llama. Era como si un presentimiento le dijese, «Sí, también se acordarán de ti». Allí estaba aquel apuesto joven. ¡Ay, cuántos años habían pasado! Que llegó con una carta escrita en elegante papel color de rosa, con canto dorado y fina escritura femenina. La leyó dos veces, y besándola, levantó hasta mí la mirada que decía, «Soy el más feliz de los hombres». Sólo él y yo supimos lo que decía aquella primera carta de la amada. Recuerdo también otro par de ojos. Es curioso los saltos que pueden darse con el pensamiento. En nuestra calle hubo un día un magnífico entierro. La mujer, joven y bonita, yacía en el féretro, en el coche fúnebre tapizado de terciopelo. Lucían tantas flores y coronas, y brillaban tantos bladones, que yo quedé casi eclipsado. Toda la acera estaba llena de personas que acompañaban al cadáver, pero cuando todos los críos se hubieran alejado, y yo miré a mi alrededor, quedaba solamente un hombre junto al poste, llorando, y nunca olvidaré aquellos ojos llenos de tristeza que me miraban. Muchos pensamientos pasaron así por la mente del viejo farol, que alumbraba la calle por vez postrera. El centinera que es relevado conoce por lo menos a su sucesor, y puede decirle unas palabras, pero el farol lo conocía al suyo, y sin embargo, le habría proporcionado algunas informaciones. Pero cuando todos los críos se hubieran alejado, y yo miré a mi alrededor, quedaba solamente un hombre junto al poste, llorando, y nunca olvidaré aquellos ojos llenos de tristeza que me miraban. Muchos pensamientos pasaron así por la mente del viejo farol, que alumbraba la calle por vez postrera. El centinera que es relevado conoce por lo menos a su sucesor, y puede decirle unas palabras, pero el farol lo conocía al suyo, y sin embargo, le habría proporcionado algunas informaciones acerca de la lluvia y la niebla, de hasta dónde llegaba la luz de la luna en la acera, y de qué lado soplaba el viento. En el arroyo había tres personajes que se habían presentado al farol, en la creencia de que él tenía atribuciones para designar a su sucesor. Uno de ellos era una cabeza de arenque, que en la oscuridad es fosforescente, por lo cual pensaba que representaría un notable ahorro de aceite, si lo colocaban en la cima del posto de alumbrado. El segundo aspirante era un pedazo de madera podrida, el cual luce también, y aún más que un bacalao, según afirmaba él diciendo, además, que era el último resto de un árbol, que antaño había sido la gloria del bosque. El tercero era una luciérnaga. De donde procedía el farol lo ignoraba, pero lo cierto era que se había presentado y que era capaz de dar luz. Sin embargo, la cabeza de arenque y la madera podrida aseguraban que sólo podía brillar a determinadas horas, por lo que no merecía ser tomada en consideración. El viejo farol objetó que ninguno de los tres poseía la intensidad luminosa suficiente para ser elevado a la categoría de lámpara callejera, pero ninguno se lo creyó, y cuando se enteraron de que el farol no estaba facultado para otorgar el puesto, manifestaron que la medida era muy acertada, pues realmente estaba demasiado decrépito para poder elegir con justicia. Entonces llegó el viento, que venía de la esquina y sopló por el tubo de ventilación del viejo farol. —¿Qué oigo? —dijo. —¿Que mañana te marchas? ¿Esta es la última noche que nos encontramos? En ese caso voy a hacerte un regalo. Voy a airearte la cabeza de tal modo que no sólo recordarás clara y perfectamente todo lo que has oído y visto, sino que además verás con la mayor lucidez cuanto se lea o se cuenta en tu presencia. —Bueno, es esto —dijo el viejo farol—, muchas gracias, con tal que no me fundan. —No lo harán todavía —dijo el viento—, y ahora voy a soplar en tu memoria. Si consigues más regalos de esta clase, disfrutarás de una vejez dichosa. —¡Con tal que no me fundan! —repitió el farol—, ¿podrías también en este caso asegurarme la memoria? —¡Viejo farol, sé razonable! —dijo el viento soplando. En aquel mismo momento salió la luna. —¿Y usted qué regalo trae? —preguntó el viento. —Yo no regalo nada —respondió la luna—. Estoy en menguante, y los faroles nunca me han iluminado, sino al contrario. Soy yo quien he dado luz a los faroles, y así diciendo, la luna se ocultó de nuevo detrás de las nubes, pues no quería que la importunasen. Cayó entonces una gota de agua, como de una gotera, y fue a dar en el tubo de ventilación. Pero dijo que procedía de las grises nubes, y era también un regalo, acaso el mejor de todos. Te penetró de tal manera que tendrás la propiedad de transformarte, en una noche si lo deseas, en herrumbre, desmoronándote y convirtiéndote en polvo. Al farol le pareció aquel un regalo muy poco envidiable, y el viento estuvo de acuerdo con él. —¿No tiene nada mejor? ¿No tiene nada mejor? —Sopló con toda su fuerza. En esto cayó una brillante estrella fugaz que dibujó una larga estela luminosa. —¿Qué ha sido esto? —exclamó la cabeza de arenque. —¿No acaba de caer una estrella? Me parece que se metió en el farol? ¡Caramba! Si personajes tan encombrados solicitan también el cargo, ya podremos nosotros retirarnos a casita. Y así lo hizo, junto con sus compañeros. Pero el farol brilló de pronto con una intensidad asombrosa. —Este sí que ha sido un magnífico regalo, dijo. Las estrellas rutilantes, que tanto me gustaron siempre, y que brillan tan maravillosamente, mucho más de lo que yo haya podido hacerlo nunca a pesar de todos mis deseos y esfuerzos, han reparado en mí, pobre viejo farol, y me han enviado un regalo por una de ellas. Y este regalo consiste en que todo lo que yo pienso y veo tan claramente, también puede ser visto por todos aquellos a quienes quiero. Y este sí que es un verdadero placer, pues la alegría compartida es doble alegría. —Es un pensamiento muy digno —dijo el viento—, pero ¿no sabes que también las velas pertenecen a esta clase? Si no encienden dentro de ti una vela, no puedes ayudar a nadie a ver nada. En esto no han pensado las estrellas. Creen que todo lo que brilla tiene en sí por lo menos una vela, pero estoy cansado —añadió el viento—, voy a echarme un rato, y se calmó. Al día siguiente, bueno, el día podemos saltarlo, a la noche siguiente estaba el farol en la butaca. ¿Y dónde? Pues en casa del vigilante, el cual había rogado al ilustre consejo municipal que le permitiese guardarlo, en pago de sus muchos y buenos servicios. Se rieron de él, pero se lo dieron, y ahí tenéis a nuestro farol en la butaca, al lado de la estufa encendida, y parecía como si hubiese crecido tanto que ocupaba casi todo el sillón. Los viejos estaban cenando, y dirigían de vez en cuando afectuosas miradas al farol, al que gustosos habrían asignado un puesto en la mesa. Su vivienda estaba en el sótano, a dos buenas varas bajo tierra. Para llegar a su habitación, había que atravesar un corredor enlosado, pero dentro, la temperatura era grande. Gracias. 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 Estaban, pues, comiendo su cena, según ya dijimos, con el farol depositado en el sillón cerca de la estufa. Al farol parecíale que aquello era el mundo al revés, pero cuando el vigilante, mirándolo, empezó a hablar de lo que habían pasado juntos, bajo la lluvia y la niebla, en las claras y breves noches de verano y la época de las nieves, en que tanto había deseado el regresar a su sótano, el farol sintió que todo volvía a estar en su sitio, pues veía todo lo que el otro contaba, como si estuviese allí mismo. Realmente el viento lo había iluminado por dentro. Eran diligentes y despiertos los dos viejos, ni una hora permanecían ociosos. En la tarde del domingo sacaban del armario algún libro, generalmente un relato de viajes, y el viejo leía en voz alta acerca de África, con sus grandes selvas y elefantes salvajes, y la anciana escuchaba atentamente, dirigiendo miradas de reojo a las macetas de arcilla en figura de elefantes. Me parece casi que los veo, decía. Entonces el farol experimentaba vivísimos deseos de tener allí una vela, para que la encendiesen en su interior. Así, la mujer vería las cosas con la misma claridad que él. Los corpulentos árboles, las entrelazadas ramas, los negros a caballo y grandes manadas de elefantes, aplastando con sus anchos pies los cañaverales y los arbustos. —¿De qué me sirven todas mis aptitudes si no hay aquí ninguna vela? —suspiraba el farol. —Sólo tienen aceite y luces de cebo. Pero eso no es suficiente. Un día apareció en el sótano todo un paquete de cabos de vela. Los mayores fueron encendidos, y los más pequeños los utilizó la vieja para encerar el hilo cuando cosía. Ya tenían luz de vela, pero a ninguno de los ancianos se le ocurría poner un cabo en el farol. —Y yo aquí, quieto con mis raras aptitudes —decía éste—, lo poseo todo y no puedo compartirlo con ellos. ¿No saben qué podría transformar las blancas paredes en hermosísimos tapices, en ricos bosques, en todo cuanto pudieran apetecer? No lo saben. Por lo demás, el farol descansaba muy limpito y aseado en un rincón, bien visible a todas horas, y aun cuando la gente decía que era un trasto viejo, el vigilante y su mujer lo seguían guardando. Le tenían afecto. Un día, era el cumpleaños del vigilante, la vieja se acercó al farol y dijo, —Voy a iluminar la casa en tu obsequio. El farol hizo crujir el tubo de ventilación pensando, —Ahora verán lo que es luz. Pero en lugar de una vela le pusieron aceite. Ardió toda la noche, pero sabiendo que el don que le concedieran las estrellas, el mejor don de todos, sería un tesoro muerto para esta vida. Y soñó, cuando se poseen semejantes facultades, bien se puede soñar, que los viejos habían muerto, y que él había ido a parar al fundidor, e iba a ser fundido. Temía también que lo llevasen al ayuntamiento, y el ilustre consejo municipal lo condenase. Pero aun cuando poseía la propiedad de convertirse en herrumbre y polvo a su antojo, no lo hizo. Así pasó al horno de fundición, y fue transformado en hermosísimo candelabro de hierro, destinado a sostener un sirio. Dieronle forma de ángel, un ángel que sostenía un ramo de flores. En el centro del ramo pusieron la vela, y el candelabro fue colocado sobre una mesa escritorio cubierta de un paño verde. La habitación era acogedora, había muchos libros, colgaban hermosos cuadros. Era la morada de un poeta, y todo lo que decía y escribía se reflejaba en derredor. La habitación evocaba espesos bosques oscuros, prados bañados de sol donde se paseaba arrogante la cigüeña, cubiertas de naves mesidas por las olas. —¡Qué aptitudes tengo! —dijo el farol al despertarse. —Casi debería desear que me fundieran, pero no, no mientras vivan estos viejos. Me quieren por mí mismo. Vengo a ser un poco como su hijo, pues me cuidaron y me dieron aceite. Y lo paso tan bien como el congreso, con todo y ser el tan noble. Desde aquel día mengó su agitación interior, y bien se lo merecía el viejo y honrado farol. Gracias por ver el video.